Valle Nevado, historias únicas, vive Valle, la picada del esquí, presentan Snowflake. Hola a todos, desde Bariloche, Argentina, el lugar más visitado de la Patagonia, con más de un millón de visitantes al año, y podemos ver por qué, porque es realmente maravilloso estar aquí, y además está el centro de esquí Catedral Alta Patagonia, que es lo que vamos a ir a conocer hoy día. Nos vemos allá. Llegamos por fin a Cerro Catedral, salió el sol, así que vamos a ir a disfrutar de sus increíbles pistas que nos invitaron a esquiar a buscar los tickets para el equipo. Hola, ¿cómo está esta casa? ¿Has visto su ticket? Un millón de gracias. Estamos listos. Estamos aquí ya subiendo la primera silla, rumbo a la cumbre de Cerro Catedral, que dicen que son las mejores vistas de esta zona. Acá ya tenemos río, bosque, está blanquito para arriba, salió el sol, así que está increíble. Vamos a aprovechar este día. Llegamos a la cumbre y la verdad que cada vez que estoy aquí no puedo creer dónde estoy parada. Es un lugar impresionante. Por favor, miren la vista. El lago Nahuel Guapi, el más grande de Argentina, Cerro Tronador, toda la cadena montañosa, pero impresionantemente potente. Si miramos para el otro lado, podemos ver hasta el volcán Puntiagú, hasta Chile. No, realmente estar esquiando con esta vista es una cosa alucinante. Ahora nos toca disfrutar. Después de un muy buen día y de andar esta montaña que realmente está a otro nivel, nos despedimos de otro capítulo de Snowflake. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!